Corta la camaleta Cocina que se pasó Los vende con pimienta Y el que lo prueba se come dos Porca compran dulzura La tamalera una se pasó Me gustan los tamalitos Los tamalitos que venden porca Me gustan los tamalitos Los tamalitos que venden porca Pican, no pican Los tamalitos que venden porca Pican, no pican Los tamalitos que venden porca Pican, no pican Los tamalitos que venden porca Música 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 Música